Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. ¿Qué es la libertad de expresión? La libertad de expresión es que tú digas todo aquello que la gente detesta y no quiere oír. En eso estriba, amigas, amigos, a la gente le gusta oír lo que a ella le parezca, lo que a ella solamente le guste, sin importar si es una verdad, si es una mentira. Tu libertad para expresarte queda a un lado.